Lo más blanco que hay Es la primera vez que vi nieve Lo más negro que hay Es un carro fúnebre Cuando llueve Si quisiera decirte Lo más bello que evoco Usaría tu nombre Si no te ofendes Por el piropo Negra y blanca mi guitarra Blanca y negra la ciudad De los negros el candombe De los blancos viene el vals La luna es de tu cintura La luz de tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico esta canción La luz de tu corazón La luz de tu corazón La luz de tu corazón Lo más lejos que hay Es el fondo del mar Lo más cerca que hay Es la panadería Y en el medio estoy yo Recordando Cercana está tu mirada Lejano tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico a esta canción Cercana está tu mirada Lejano tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico a esta canción Sin perder las esperanzas Te dedico a esta canción Sin perder las esperanzas Sin perder las esperanzas Te dedico a esta canción Sin perder las esperanzas Sin perder las esperanzas Te dedico a esta canción